Mexicanos y personas tabasqueños, espero que tengan un excelente día. Antes de continuar, publicamos videos todos los días, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¡Es un honor exacto logrador! 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 Mexicanos, ya el presidente López Obrador ya está en territorio estadounidense, en territorio americano. Y el tema de nuestro presidente, de todo lo que está hablando, de lo que se habló, lo vamos a tocar el día de mañana. Hoy vamos a hablar de dos personas. Dos personas que están dando de qué hablar en estos momentos, y realmente es una pena ajena, estas dos personas. Bueno, vamos a empezar. El día de ayer, realmente la derecha empezó, y hasta el día de hoy, la derecha empezó a echar espuma por la boca, porque la embajada de Estados Unidos en México, llamó al presidente López Obrador, su excelencia, su excelencia López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Y surgió el hashtag, su excelencia López Obrador, y la derecha, echando espuma por la boca. Bueno, eso fue lo que sucedió el día de ayer, en la tarde, como a las 3 de la tarde. Bueno, pero antes de eso, ¿qué creen que hizo una panista? Una panista que se cree que, estando en el poder, puede hacer lo que se le pegue la gana, siendo político, puede hacer lo que se le pegue la gana. Y realmente esta panista no sabe, realmente, no conoce la humildad y la necesidad de los mexicanos. Bueno, el día de ayer, la sobrina de Borolas, Margarita Zavala, Mariana Gómez Ocampo, esta mujer, esta senadora, creo que es senadora o diputada, no sé, pero pertenece al PAN, sobrina de Borolas y Margarita Zavala. Bueno, el día de ayer se quiso hacer la muy este chistosa, la muy irónica, burlándose del presidente. Una foto editada, donde el presidente va a abordar el avión y en la mano lleva su equipaje una caja de huevo. Bueno, y ahí la empezaron a señalar, la empezaron a atender en redes sociales. ¿Por qué? Porque se empezó a burlar del equipaje y la manera como iba a llevar su ropa el presidente López Obrador. Les voy a decir algo. Estefanía Veloz le respondió con este tuit. Pero en campaña, ¿cómo salían a pedirle los votos a la gente pobre, a la gente necesitada? Sus votos. Eso fue lo que le contestó Estefanía Veloz a Mariana Gómez Ocampo. Pidiendo hipócritamente votos para el Partido Acción Nacional. Pasan mucho. Ahora sí, se le olvida a esta mujer de que muchos mexicanos, aún muchos mexicanos, deciden irse del país a buscar oportunidades porque los gobiernos anteriores despedazaron a México. ¿Qué es lo que hacen? La gente necesita que quien quiere superarse se va del país, se va de inmigrante. ¿Y cómo lleva su ropa? En cajas de huevo, en un morral o en un costal. Porque el 50% de mexicanos aquí en México es pobre. Y no tiene ni siquiera ni para comprar una maleta o una mochila para llevar su ropa. Algo decente. No, la opción es llevar la ropa en una caja de huevo. Y aquí, esta panista, se le hizo fácil burlarse, de todos los mexicanos, burlarse, queriéndose burlar del presidente. Pero le salió el tiro por la culata. Bueno, hace poco sucedió lo mismo. Vamos a hablar de... Bueno, no quiero retomar el tema de Chumel, pero Chumel, por lo mismo fue señalado. Él siempre tomaba a burla y como chiste o como broma, el tema de clasismo y racismo. A él le parecía algo divertido. Pero realmente él no entendía de la seriedad, de la pobreza que los anteriores gobiernos no quisieron combatir. Ese es el problema aquí en México. De que la gente del PAN, del PRI, del PRD, del Verde y Movimiento Ciudadano, no entienden que hay todavía mexicanos pobres aquí en nuestro país. Y que no tienen ni para comprar una maleta cuando salen a visitar a parientes lejanos aquí mismo en el país. Y cómo llevan su ropa en una caja de huevo, en un morral, en un costal. Y esta senadora o diputada, no sé, pero esta sobrina de Borolas se le hizo fácil queriéndose burlarle al presidente. ¿Y qué fue lo que pasó? Le salió el tiro por la culata. Pero ellos dicen que no son clasistas. Los del PAN dicen que no son racistas. Y yo no he visto una disculpa de esta mujer. Ni siquiera he visto que saliera el señor Gustavo Madero, la señora Huera Reynoso. Ni siquiera Marco Cortés salió a disculparse por el acto en Twitter de esta mujer. Nadie ha salido. O sea, y ahorita andan como si nada, ni siquiera una disculpa en Twitter a pedir. Ah, pero que no fuera la esposa del presidente López Obrador, que cuando le contestó a un Vox, digo que es un Vox, cuando le contestó a un Vox que yo no soy médico, ahí sí la empezaron a señalar, la empezaron a infundir. Y ella, poco después, salió a pedir disculpas en Twitter. Pero esta mujer ni siquiera ha escrito nada y anda como si nada, ya se le olvidó. Realmente aquí es una falta de ética, es una falta de valores, una falta de principio, una falta de civismo, una falta de disciplina, lo que le hace falta a los pertenecientes del Partido Acción Nacional. Porque ellos no entienden la necesidad de todavía los mexicanos, que todavía se atreven a decir que nosotros somos el gran partido de México. Pura basura, pero bueno. Y da coraje. Y da coraje realmente porque ni siquiera piensa bien las cosas que va a publicar. Lo tira porque a ella le parece gracioso. La segunda mujer de quien les quiero hablar es de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui que realmente, para mí, al principio, una gran periodista. Una gran periodista que todavía tenía credibilidad y resulta que volvió a ser de las suyas. Bueno, el día de hoy el presidente, cuando llegó al monumento de Benito Juárez a depositar una ofrenda, Carmen Aristegui publicó esta imagen, diciendo que con todo y manifestantes, el presidente depositó la ofrenda a Benito Juárez. Manifestantes, dice ella. Manifestantes, inconformes. Y realmente, uno se dio cuenta, lo hicieron tendencia, Aristegui, y resulta que tiempo, pocos minutos después, sale a disculparse con otro tuit, diciendo que fue un error de producción. Bueno, realmente Carmen Aristegui ya perdió credibilidad. Realmente, yo lo único que les puedo decir de Carmen Aristegui, porque es el odio hacia el presidente López Obrador. Les voy a decir algo. Cuando el presidente López Obrador andaba en campaña, no buscó a las televisoras, no buscó a las radiodifusoras, no buscó a él. Buscó sus propios méritos para que la gente votara por el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y gracias a los youtubers, a los tuiteros, facebookeros, whatsapperos, ¿no? Él llegó a la presidencia. Las benditas redes sociales hicieron el trabajo. Y el presidente, hasta el día de hoy, y hasta el último día de su gobierno, va a estar agradecido con las benditas redes sociales. Porque gracias a las benditas redes sociales, él llegó a ser presidente. Y lo que tiene Carmen Aristegui es que, como las benditas redes sociales son los que informan oportunamente y desmienten los fake news publicados por la derecha, Carmen Aristegui está enojada porque ella ya perdió el centro de atención que tenía antes. Así, así de fácil. Ella perdió el centro de atención. Porque todo lo que está dirigido, el ojo de las cámaras dirigido ahorita, todas las noticias, está dirigido hacia el presidente López Obrador. Y las benditas redes sociales, cuando atacan al presidente, ¿dónde se informa la gente? En las benditas redes sociales. O sea, ahorita ya no buscan a Televisa, ya no buscan a TV Azteca, a Excelsior TV, a Grupo Imagen, ya no buscan a Carmen Aristegui, porque ella cayó tan bajo. Por eso es el resentimiento que tiene Carmen Aristegui, porque ella ya no es el centro de atención que antes lo era. O sea, ahorita ya no, ahorita el centro de atención son las benditas redes sociales, los youtuberos, facebookeros, tuiteros, son los que dan las noticias hoy en día. Y eso es lo que le duele a Carmen Aristegui, eso es lo que le duele. Y ahorita se está haciendo la víctima de todos los ataques, según porque ella hace unos meses decía que siempre la estaban atacando los bots de la red AMM. Pero señores, realmente, aquí hay que reconocerle algo a Carmen Aristegui, pero no se le quita lo que hizo, pero hay que reconocerle un poquito, porque salió a disculparse, muy diferente a lo que no hizo la sobrina de Borolas. Muy diferente. Ella hasta ahorita no ha salido a disculparse por la imagen que irónicamente lo tomó a borla. Ella no conoce la necesidad de muchos mexicanos, y que por culpa del PAN y del PRI, México todavía tiene pobres aquí en México. Y todavía esta mujer se atreve a burlarse de cómo va el presidente con un equipaje donde lleva su caja, su caja de huevo adentro, ropa, lo que va a usar allá en Estados Unidos. Ella burlándose de él, y ella no sabiendo que así hay mexicanos que viajan todavía adentro o fuera del país. Así es, señores. Bueno, mañana platicamos lo del presidente, a ver cómo le fue, vamos a ver qué fue lo que anduvieron diciendo, vamos a estar desmintiendo lo que quiere decir la derecha, que si el presidente echó a perder el negocio, etc. Es lo que va a salir a decir, mañana lo vamos a tocar, ese tema. Mientras vamos a ver qué es lo que sucede y lo que pasa en las horas. Así es, señores. Bueno, esta fue mi opinión general. Espérenme ver en la próxima. Que tengan un excelente día. Bye, bye.